Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, clásicos, se refiere a obras, autores o ideas que han perdurado a lo largo del tiempo y que son consideradas ejemplares o representativas de una época, cultura o disciplina. Estas obras suelen destacar por su calidad, universalidad y capacidad de influir en generaciones posteriores, estableciendo modelos a seguir. En la literatura, el arte, la música o el pensamiento, los clásicos son aquellas creaciones que han alcanzado un estatus de referencia, debido a su equilibrio, perfección formal o profundidad temática, manteniéndose relevantes incluso siglos después de su origen.